El rancho grande El alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Nunca te fíes de promesas Ni mucho menos de amores Que si te dan calabaza Verás lo que son ardores Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Oh, no, no No, no No, no No, no No, no Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Pon muy atento el oído cuando rechine la puerta Hay muertos que no hacen ruido y son muy gordas sus penas Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía